Y fíjense que a pesar de todo esto, la hermana de Jenny Rivera, Rosy, dijo por medio de su cuenta de Twitter que los admiradores podrían visitar la tumba, o sea, la cripta prácticamente, de Jenny Rivera en el cementario All Souls. Pero pasa aquí un problema muy grande, muchachas. Fíjense que no podrá ser vista por los fans después de que su familia decidiera que pudieran tener seguridad en el área y prohibir el acceso a los fanáticos. Así que una fuente reveló que la tumba está valorada en 100 mil dólares. ¿Cómo ven, eh? Y aún así, pues la lápida no tiene nombre de la cantante. Pero ya la encontraron los fans. Esta es la cosa, que los fans son bien astutos. Me imagino, han viajado de todas partes del país hasta de México para ver a Jenny Rivera. Obviamente van a saber cuál es su... Alguien del cementerio con que diga dónde fue y ya. Pero definitivamente, pues sí es algo... Pero lo interesante es que Rosy, su hermana, pide que no pisen la tumba. Pero yo digo, si Jenny Rivera era del pueblo, ¿cómo va a ser que el pueblo no puede ir a visitarla? Claro. ¿Verdad? Bueno, especialmente lo dijo Cortánea Soto, la imitadora, que creo que también ahorita ya están teniendo problemas con ellos porque quieren que les paguen una comisión a la familia Rivera por imitar a Jenny Rivera cuando no tiene por qué, porque la misma diva dijo que ella era su imitadora oficial. Pero ella fue al cementerio y creo que pisó la tumba. Y se molestó Rosy Rivera porque pisó la tumba. Pero pues ni modo que... ¿Qué haces? Pues es una tumba, ¿no? Sí, es como cuando vas a ver la tumba de Elvis Presley, que no puedes ir a tomarte una foto, no puedes acercarte. Es decir, es algo que es normal, ¿no? Los sentimientos están sensibles. Si fuera algo que no hay respeto, que van a ser algunas barbaridades ahí, entonces ahí sí le doy razón a la familia. Claro. Pero si la gente quiere ir a visitar a Jenny Rivera... Pero hay que darle por su lado también porque ellos están pasando por momentos difíciles. O sea, a lo mejor no tanto por eso, sino que también yo creo que el hecho de que si alguien la pisa o algo y estás con ese sentimiento, por ejemplo, cuando ustedes agarran mi taza en la mañana que están enfermas, las dos... ¡Quieta! ¡Puera, moscas! ¡Órale! Así que estoy en medio de dos bacterias muy grandes, pero bueno... ¿Cómo que bacterias? ¡Dos compañeras guapísimas, preciosas! ¡Qué mal trato! Oye, a Melisa no le dirías eso. ¿Sí, no? ¿Cómo no? Es un prisionero. Espérate que nos vayamos a comerciales. ¡Ay! Me voy a coger feria, ¿eh?